Hola a todos, gracias por acompañarme en una nueva receta. El día de hoy voy a compartirles una receta de arroz guisado. ¿Quieren ver cómo la preparo? Acompáñenme a hacerla. Voy a necesitar una taza de arroz previamente lavado, una cucharada de consomé de pollo, un cuarto de cucharada de comino molido o entero, sal al gusto, dos jitomates, un diente de ajo, un cuarto de cebolla pequeña, cuatro bolitas de azafrán mexicano. Y ahora vamos a la preparación. Lo primero que vamos a hacer va a ser moler el jitomate, que aquí yo ya lo corté para que sea más fácil para la licuadora, pero si no necesitas no lo hagas. El ajo, la cebolla, y el azafrán. No les mencioné que le voy a agregar agua. Aquí tengo media taza solamente para que muela la licuadora. Si necesitas ponerle más, puedes hacerlo. Lo tapamos y vamos a licuar. Ya ha quedado aquí como un puré. No muy molido, pero sí que quede desbaratadito. Así es como queda. Ahora vamos a la estufa. Ya tengo precalentando un sartén. Voy a poner como tres cucharaditas de aceite, de tu preferencia. Lo vamos a dejar que se caliente bien. Aquí ya está caliente el aceite. A este momento voy a poner el jitomate, la salsa que ya molimos, que la razón por qué no le puse tanta agua es porque quiero que se sofría. Lo vamos a dejar aquí que se sofría. Le vamos a agregar el comino que si lo estás usando entero lo puedes moler con el jitomate. Y lo vamos a dejar que se sofría unos minutos. Aquí ya está bien sofrito. Ya redució su cantidad. Está hirviendo. Y ahora le voy a agregar cuatro tazas de agua que se las agregué al vaso de la licuadora para que se limpie todo el jitomate que se quedó. Ahora sí. Lo vamos a dejar hervir que suelte el hervor pero le vamos a agregar el consomé de pollo. Ahora sí. Lo vamos a dejar que suelte el hervor y regresamos. Aquí ya soltó el hervor. Ahora ya le vamos a agregar el arroz. Lo mezclamos bien. Le vamos a ajustar el sazón si le hace falta. Si le necesitas sal le puedes poner en este momento que yo le voy a agregar un poquito. Pero es al gusto puedes ponerle nada más consomé. Y lo vamos a dejar aquí unos minutos tapado hasta que esté listo. Vamos a revisarlo. Han pasado 10 minutos de que lo tapé. Y miren ya aquí ya el arroz ya está listo. Así es como queda caldudito. Si lo quieres más caldudito todavía le puedes agregar más agua. A este momento le apagamos y ahora lo vamos a servir miren nada más. El arrocito bien caldudito y con un sabor bien delicioso. Como te digo si te gusta todavía más caldudito le puedes poner más. Miren que delicia así es como queda y yo le voy a poner encima un poquito de cilantro para hacerlo todavía más rico. Miren nada más. Bien delicioso que queda este arroz. Una manera diferente de prepararlo. Miren les muestro este ingrediente opcional es media taza de garbanzos precocidos ya sea que los cosas en casa o que los compres de lata van a funcionar igual. Queda muy rico en esta receta. Otra cosita si le vas a agregar los garbanzos agregale más agua porque los garbanzos también absorben el líquido. Si le vas a agregar estos deliciosos garbanzos te recomiendo que los agregues después de que hayas agregado el arroz que ya tenga unos minutos con hervor los agregamos. Los incorporamos bien y lo vamos a tapar por unos minutos hasta que esté listo. Miren aquí ya está listo esta es la versión con garbanzos miren nada más vamos a servirlo claro que si lo quieres más caldosito solamente le tienes que agregar más agua que los garbanzos también absorben líquido así es de que puedes agregarle lo de una taza o más si deseas para que quede más caldoso miren qué delicia riquísimo y ahora a probarlo miren nada más está bien caliente pero lo voy a probar no saben el sabor que tiene este arrocito bien rico tienen que hacerlo dale un me gusta suscríbase a mi canal gracias por haberme acompañado hasta el final de esta receta si te ha gustado dale un me gusta suscríbete a mi canal compártelo con familiares y amigos no olvides tocar la campanita para nuevos videos cada semana adiós chau